vamos a ver una forma muy sencilla de diagramar nuestra estructura encontré esta alternativa con power point que espero que la puedan seguir para que puedan de verdad manejar y tener de una mejor una mejor visualización de su estructura en su equipo y de esta manera pues realmente podemos ser más productivos y eficientes en el apalancamiento con las personas que están debajo y que podamos ver dónde hace falta personas para poder apalancar los rangos de las personas y de los líderes vale entonces fácil ahora es tu power point y apenas te abre pues vas a abrir una presentación en blanco aquí puedes borrar dándole clic acá a lo que por default te trae el power point para insertar títulos y demás entonces te paras allí y le das en la tecla delete o suprimir de el computador para borrar esta parte ahora vamos acá arriba donde dice insertar insertar y acá en esta sección vamos a ir al del medio que dice smart art cuando le das clic acá se te abren estas alternativas aquí del lado izquierdo vamos a elegir la que dice jerarquía jerarquía porque es como un organigrama lo que vamos a comenzar a armar vas a elegir la primera que me parece la más ideal aceptar aquí te trae por defecto ya el diagrama le vas a dar clic porque por acá afuera para que puedas luego seleccionar esta que no sería como acorde a lo que queremos esto en un organigrama es como el que hace las veces de asesor de presidencia o algo así entonces nos paramos en esta de nuevo suprimir o delete para que salga ese de la estructura y quedemos acá con la estructura que queremos conformar una vez tenemos esto puedes editar en este costado o acá en esta cajita que te abre para poder editar cada persona entonces puedes darle clic acá colocas por ejemplo casi tienes una estructura pequeña apenas estás empezando te vas a colocar a ti o si ya tienes un grupo no sé de 30 50 personas la idea es que por cada directo que tienes en cada lámina de éstas coloques la estructura de esa persona para que puedas tener una mejor visualización porque es así es la falla que entre más crecemos pues va a ser más difícil verlo ya después fíjate que ya te coloca acá en este nivel cuál sería mi primer nivel entonces va a poner juan el rango entonces si esa gente y cuánto fue su inversión 1200 y unidad el siguiente frontal mío entonces digamos que es carta que también esa gente tiene 500 y unidad siguiente frontal mío digamos que josé digamos que él es ya consultor y por ser consultor tiene que haber invertido más de 500 verdad entonces digamos que tiene 500 listo tengo mi primera línea pero acuérdense que necesitamos tener mínimo 4 frontales que estén trabajando la idea es que plasmes en el diagrama o los que están trabajando o los que le ves potencial que realmente puedan crear una estructura pongamos aquí a tito agente 300 unit cierto la inversión entonces ahí tengo las cuatro personas de mi estructura ahora como voy a ir a colocar los que están debajo de cada uno entonces me paro en juan fíjense me paro aquí en juan y acuérdense que aquí también pueden editar el nombre acá directamente pero al pararme en juan me voy acá arriba fíjense que acá tengo que estar en una pestaña que dice diseño y me voy a esta esquina izquierda superior acá dice agregar forma no le va a dar clic acá en agregar forma sino la flechita que se despliega acá esta cajita que se va a desplegar y aquí dice agregar forma detrás delante superior o debajo pues vamos a colocar personas debajo entonces vamos a darle clic acá agregar forma debajo y listo fíjense que aquí se me abrió con una sangría porque va en esa en ese orden de la estructura al darle clic acá entonces va a poner quién estará debajo de juan digamos que maría que es socia y debe haber invertido 200 no para que juan sea gente tiene que haber invertido ya 200 acumulado listo ahora me vuelvo a parar aquí donde juan porque voy a colocar el otro frontal y vuelvo y le doy acá en la flechita de agregar forma agregar forma debajo y le voy a colocar el otro nombre entonces digamos que aquí sería pedro socio digamos que 300 unit listo entonces listo vamos a hacer lo mismo con cada bueno entonces me voy donde cata vuelvo y le doy a agregar forma agregar forma debajo y aquí le pongo el nombre o acá en la cajita o aquí de este lado izquierdo entonces digamos que lo va a hacer aquí y voy a escribir en cual otro nombre rocío que es socia con 300 unit vale clic por fuera que pasa si acá gente a bueno ahora voy a ir donde maría y le quiero colocar las personas que serían mi tercer nivel mi primer nivel es juan mi segundo nivel es maría pero también es segundo nivel mío porque es debajo de juan pero quiero colocar el tercer nivel de maría entonces me voy a poner en maría y le voy a dar otra vez aquí en agregar forma agregar forma debajo y me la arreglo como yo quería que me la arreglara si se fijan ya Pedro no se ve confuso como si estuviera debajo de maría sino que efectivamente ya me coloca el diagrama como yo quiero que esté la persona que está debajo de maría y debajo de maría quien voy a poner a ya puse a José si ya puse a a quien más a Lina Lina sería cliente cierto mínimo cliente con mínimo 50 unit listo María y Pedro me paro en Pedro y también le voy a agregar forma agregar forma debajo de Pedro y aquí voy a poner a Luis Luis cliente de 50 unit estamos estamos listos mi primer nivel mi segundo nivel mi tercer nivel para que Juan sea gente requiere haber hecho una inversión mínimo de 200 unit y tener dos socios que hayan hecho una inversión ya acumulada mínimo de 200 unit y para que María sea socia requiere tener al menos uno que haya invertido al menos 50 unit entonces sería Lina cliente y Luis cliente de Pedro vale espero que esto les sea de utilidad ya posterior a esto pueden cerrarlo acá y en inicio en archivo dale guardar como y aquí guardar su diagrama diagrama acá vamos a ponerle el nombre diagrama estructura 20 21 recuerden que si ustedes tienen una estructura de más de 20 a 30 personas entonces le dan acá nueva diapositiva y vuelven e insertan insertar smart art otra vez acá en jerarquía otra vez acá el tipo de diagrama aceptar y aquí comenzamos a hacer la siguiente tarea con el siguiente frontal que tengamos que tiene ya una estructura importante aprovechémoslo organicémonos y podamos crecer de una manera ordenada bendiciones y éxitos ¡Gracias!